Yo con 12 años a esta ciudad, que no es obviamente la misma, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Bueno, yo que ya dejarles la palabra a ellos, me iré haciendo unas preguntas al respecto, y quiero comenzar con Orlando para preguntarle qué significado para ti, al menos de manera esencial, el hecho de desarrollar en tu vida sentimental, personal, aprendizaje, y luego como escritor en Miami, a diferencia de Gerardo, que ya viene aquí con perdidos años, con libros escritos, es decir, que ya su vida de escritor ya había comenzado en Cuba. Sin embargo, tu aprendizaje literario comienza aquí. ¿Cuál es tu visión? Yo quisiera contestarte esa pregunta, buenas noches, pero antes quisiera leer una pequeña nota, que se me ocurrió redactar esta mañana. Juan me pidió, me dijo que no tenía por qué escribir nada, que íbamos a conversar, pero esta mañana me levanté con el deseo de escribir unas líneas para hacer algunas precisiones y luego pasar a conversar de manera espontánea. Yo quiero darle las gracias al Centro Cultural Español por invitarme a participar en esta velada, siempre es un lugar hospitalario, ¿no? Quiero darle las gracias a Juan Valpartita, mi gran amigo, por dedicar este dossier al exilio cubano en Miami. Es un acto realmente, poco menos que inconcebible, que una revista no cubana, que una revista extranjera y que una revista de castillo, como podrían los hispanoamericanos, haya querido fijarse en nosotros y quizás a invitar a otros a verlos con ojos menos injustos. Y quiero darle las gracias a mi amigo Gerardo Fernández Fede por permitirme hablar de estos 50 años que llevo en Miami. 50 años, ¿no? Es decir, es una cosa tremenda. Gerardo tuvo la delicadeza de interesarse en mucho de lo que me había pasado durante este medio siglo y un día incluso nos fuimos a recorrer la calle 8 y otros barrios de Miami en automóviles. Y yo fui más o menos mostrándoles las ruinas de la calle 8. Ruinas invisibles para muchas personas que vinieron después, pero visibles para mí. Que vi muchos de esos edificios y muchos de esos barrios en absoluto esplendor. Y que hoy dejan mucho que decir. No tienen nada que ver con el Miami que yo conocí. Y eso sobre eso es lo que quisiera leer una pequeña nota y luego contestar la pregunta de Juan. Claro, yo llegué a esta ciudad a los 12 años y donde jamás pensé que transcurriría lo que ya me atrevería a llamar el resto de mi vida. Una ciudad donde no solo he visto morir a mis padres y a un sinnúmero de seres queridos de varias generaciones, sino donde he visto morir una manera de entender a Cuba, de querer a Cuba, de soñar a Cuba, de permanecer en Cuba desde el extranjero. Y hasta una manera de ser cubano. Todo eso he visto yo desaparecer en Miami. Y una ciudad, por último, que veo desaparecer, reducirse a un montón de ruinas invisibles para dar cabida a otra ciudad tan distinta a la que yo conocí, que a veces me imagino a mí mismo como uno de esos muertos que deambulan a ella y a quienes solo algunos pocos exiliados ya reconocemos. Cuando le pregunté a Juan cuál sería mi rol en esta velada, si debía escribir, ya lo dije por las cartillas, o leer algunos fragmentos de la entrevista que me hizo Gerardo, Juan me exigió de esa responsabilidad. Pero esta mañana, repito, sentí la necesidad de escribir esta pequeña nota a la que voy a poner fin de una manera un tanto personal. Voy a ponerle fin leyéndoles una décima que escribí el año pasado y que pertenece a un cuaderno inédito. Una décima donde me refiero a mi visión del Miami actual y a un cementerio específico. El cementerio que está en la calle 8 y la avenida 32 del sur oeste de Miami. Todos ustedes que viven aquí lo conocen, ¿no? Bueno, una décima, que voy a leerles, donde me refiero a la espera inútil de tantos de mis mayores y a mi propia espera en torno a la posibilidad de un regreso a una Cuba distinta a la actual. Y una décima donde acabo sospechando que yo mismo soy un muerto, a quien solo la voluntad o la suerte, no sé si buena o mala, de permanecer con los ojos abiertos, lo diferencia de los demás a ese muerto que ellos también pudieran hacer. Cuando los japoneses leen sus haikus, esas estrofas mínimas, en público suelen leerlos dos veces, conscientes de que al oído puede escaparse del sentido o parte del sentido de esas brevedades. Yo voy a permitirme esta noche la impertinencia de leerles esta décima dos veces. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, porque tanto los fantasmas como lo que los fantasmas dicen suelen ser inadvertidos. Y cabe la posibilidad de que yo sea un fantasma también. La décima solo dice lo siguiente. El cementerio que un día fue parte de la ciudad, hoy la abarca. Es la ciudad y abarca también el día que esperaste y todavía esperas. Alrededor de ti se explaya el horror. Pero ni siquiera muerto, renuncias a estar despierto. Esta rueda es tu única flor. Juan me preguntaba, ¿Por qué no habría sido mis primeros años de escritorio en la ciudad? Eso, sí. Sí. De que se trata de un dosier fundamentalmente centrado en algunos de los aspectos culturales, que se ve de eso, como tú surges como escritora aquí, y obviamente por la propiedad que no habrías comenzado antes. Claro, claro. Entonces, claro, estás por un lado rodeado, no de agua por todas partes, sino de inglés, de la lengua inglesa por todas partes, y con una lengua que es la tierra interna, que es la lengua española. Claro. Yo fui un adolescente inadaptado. Llegué a los 12 años y tuve la impresión de que el viaje de Cuba, de Palma Soriano, mi pueblo natal, al destierro, primero a México, y luego Miami, puso fin a mi niñez, de una manera totalmente adulta y violenta. De manera que, yo comencé a ser adolescente al llegar a Miami, quizás incluso a ser adulto, porque realmente fue un trauma para mí. Yo no me acostumbré a la idea de vivir el resto de mi vida en Miami. Yo no me acostumbré a la idea de educarme en este país. Y simple y llanamente fui un muchacho inadaptado durante varios años. Muy triste, muy malhumorado, muy renuente a reincorporarse a la vida norteamericana en los años 60. Pero en 1970, Leonardo, en la entrevista que me hizo Gerardo, tomé un curso, estudiaba bachillerato, fundado por el doctor Juan J. Remos, alguien a quien me tomé el trabajo de mencionar porque nadie ya lo recuerda. Al doctor Juan J. Remos. Juan J. Remos, ese hombre que había sido un gran educador e historiador cubano, historiador de la literatura, veía llegar a los jóvenes de Cuba y temía que esos jóvenes perdieran sus raíces, perdieran su contacto con Cuba. Y por su autoridad logró crear en una escuela norteamericana un curso de cultura cubana. Yo fui a ese curso y volví a escuchar una serie de nombres y de frases, ¿no? La conspiración de la escalera, el archipiélago de los jardines de la franita, una serie plácidos, Gabriel de la Concepción Valdés, el Cucarambé, y de repente dije, bueno, pero es que esto es lo que yo guía cuando era niño en mi país. Si yo logro rodearme de estas palabras y trabajar con ellas, yo puedo dar a mí mismo la ilusión de que yo me salí de la boca. Y así fue como empecé a escribir, utilizando el idioma como una especie de batería portátil. Mis primeros poemas, ilegibles ya, son ristras de recuerdos de mi niñez, de cosas, las cosas con las que yo jugaba, las cosas que había en mi casa. De manera que, sin darme cuenta, eso lo comprendí muchos años después, fui descubriendo que mi patria portátil, mi patria provisional, era la poesía. Y comencé a escribir versos, terribles versos, pero tuve la fortuna de encontrar en Miami un grupo de personas que me afectaron. Ana Rosa Núñez, Marta Padilla, cura del Prano, Josefina Inclán, cura lo que vivía en Miami, pero venía a consecuencia a Miami. Gente, mucho mayor que yo, pero que me di en mí, no sé, ese fervor y ese deseo quizás de capturar a Cuba con las palabras y defenderme del medio extraño a partir de ellas. Y así escribí mis primeros poemas, y así seguí escribiendo. En un medio, tengo que decirlo, hostil a la creación. Yo estudiaba en inglés, la comunidad hispanolante entonces no era la que es hoy en día. Yo no tengo que decirles a ustedes el terror que sentían los muchachos que llegábamos de Cuba y llegábamos a un aula en bachillerato y en el área y en el aula español. Y uno estaba en el medio de 30 personas y uno no sabía lo que estaban diciendo. Recuerdo algo que yo creo que me traumatizó. Yo venía con una buena formación de Cuba porque uno venía de Cuba con una buena formación. Y un día en una clase ya varios meses después de estar en este país la profesora hizo una pregunta. Yo sabía la respuesta. Y llevado por el entusiasmo de yo saber la respuesta levanté la mano y claro me puso de envío para contestarla pero el inglés no me acompañó. Y dije algo que no era lo que yo quería decir y por supuesto fracasé. Dejé la impresión de que yo no sabía cuál era la respuesta. Esos pequeños detalles influyeron mucho en mi vida y en mi necesidad de encontrar en el español que era el idioma que me repatriaba que era el idioma de mis abuelos que se habían quedado en Cuba encontrar en español en el español una bátriga. Y por supuesto que me dispatré encontrar a Cuba. Y continué escribiendo y publiqué mis primeros libros en ediciones de autor pagados por mí en las imprentas humildes de Miami hasta el año 79-80 que publiqué un tercer libro que afortunadamente envié a algunas personas y de repente una de esas personas fue amable conmigo y me abrió unas puertas que hasta entonces yo jamás imaginé que se iban a abrir. Una de esas puertas me condujo a mi amigo Juan Manuel Partido que conocía a esa persona y que en cierta forma conocía a otros jóvenes que acabaron reuniéndonos en un congreso en San Pablo en Brasil en el año 89-89 y aquello fue el principio para mí de una segunda vida. De una segunda vida. Pero los primeros años en Miami fueron muy difíciles. Nadie prestaba atención a los escritores que vivían en Miami la Eugenio Jodín se publicaba sus libros con su dinero. Lidia Cabrera tenía que esperar por un mecenas que le ayudara a publicar sus libros. Labrador Ruiz no tenía un centavo donde caerse muerto. Carlos Montenegro tampoco nadie les prestaba atención. Sin llamar tengo que decir lo siguiente y creo que está claro en la entrevista. En ese Miami había una ilusión de que Cuba podría reencontrar su rumbo y dirigirse a la prosperidad y ser un país hermoso y distinto. Y yo crecí con esa ilusión de que Cuba podía salir del abismo en el que había caído y que todo aquello iba a organizarse y que iba a poder regresar. si no a mi pueblo quizás a La Habana no sé y ese crecimiento en medio de esa Cuba fervorosa me llegó a sentir como Cuba una serie de cosas que yo he hecho de menos. Eran los escritores que han venido muchos años después y que no tuvieron la oportunidad que tuve yo de conocer aquella Cuba de mi niñez y luego aquel Miami de adolescencia donde Cuba no era motivo de abargura ni era motivo de resquemor ni de resentimiento donde todavía los cubanos de Miami no tenían una idea exacta de la catástrofe que había tenido lugar en el país. Yo creo que los cubanos de Miami nos quedamos perplejos cuando nos expusimos al drama de Miami. Yo creo que fue cuando de repente dijimos lo que ha pasado en nuestro país es quizás irreversible. No solo porque algunos cubanos visitaron la Isla y se enfrentaron con lo que había pasado allí sino porque los cubanos que llegaban contaban lo que era el país. Venían a veces llenos de ira contra el país. Una ira que nosotros no habíamos sentido yo menos que el salivinio. Entonces desde entonces afortunadamente tengo grandes amigos mucho más jóvenes que yo que han que han ido viviendo después. Pero desde entonces he echado de menos aquel Miami donde Cuba era una ilusión. Donde querer a Cuba era motivo de tertulias, de conciertos, de reuniones donde había pianistas en casas de Miami y se hacían tertulias maravillosas. En casas de Melia del Castillo, en casa de Josefina Inclán. Iba la gente a guitarrar a tocar el piano a leer poemas, a hablar de poesía, gente a veces de pelo. Eso fue desapareciendo porque esa gente se fue muriendo. Y los cubanos que comenzaron a llegar ya tenían otra relación con Cuba. Habían sido maltratados por aquello. Algunos no querían volver a saber de aquello. Y Cuba para ellos era más motivo de dolor que de ilusión. Y entonces, pues, seguí escribiendo en Miami. He seguido en Miami durante todos estos años, pero sí he visto y veo desaparecer la ciudad que yo conocí. Tanto a nivel humano como a nivel arquitectónico, como a nivel urbano. No me reconozco en muchas cosas que hoy veo en Miami. y tomo la calle 8. Puedo ir diciendo en esta esquina estaba tal cosa, aquí estaba tal otra. Aquí los cubanos paseaban por la noche, aquí estaba el centro vasco, allí estaba la cadena azul, allí estaba el barro Las Olas, donde se podía escuchar a los rufinos cantar, allí estaba otro restaurante donde cantaba Luis García, ahí nada de eso. Es una calle y ustedes la toman pues podemos alquilar un autobús. Seguro para alquilar un autobús y yo voy con todos ustedes de guía diciendo aquí estuvo esto, aquí estuvo esto, un recorrido por la Pompeya cubana, ¿no? Y mostrarles como de aquel Miami que yo conocí en los años 60 y 70 no queda casi nada. Ayer pasamos frente a una cuadra maravillosa, la cuadra donde estaba la pastelería Gilberts en la avenida 36 del Southwest y la calle 16, ¿no? 37, 37, la avenida 37. Eso es un lugar maravilloso. Lo que queda es un terreno y arroba. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que muchos de esos cubanos de generaciones anteriores a la mía, ya yo voy siendo de más viejos, soy más viejos que yo todos. han ido muriendo, están en sus casas encerrados y con ellos ha muerto la pastelería, la gastronomía, una forma de ser cubanos, una forma de vestirse ciertas colonias que se disfrutaban en los vestidos de los teatros de Miami donde hubo un movimiento teatral estupendo en los años 70 y principios de los 80. ¿No? Todo eso ha desaparecido. De manera que yo, aunque solo tengo 62 años, sí he visto desaparecer un mundo. Desaparecer un mundo. Y me siento muy solo a veces. Cuando pienso en familias como la familia Juan Bota Remos, a cuya casa podía llegar a las 3 de la mañana y allí estaba René Tocé y Mario Fernández Cortes y estaban hablando de Pacía y el otro se sentaba al piano y tocaba y a las 5 uno decía nos vamos y decía no se vayan que es muy temprano. Había un... Todo en Cuba. ¿No? Qué maravilla. Todo eso ha desaparecido. Entonces pues, es otro Miami. Me tocó disfrutar de un Miami que veo desaparecer con tristeza y ahora estoy tratando de adaptarme a otro donde no sé si te entregué. Si todos los que llegan son Hugo Gerardo quizás no me vaya a tardar. Gracias, Orlando.